Esperanza es una vacuna. Dicen septiembre, octubre, pero es en julio del año que viene. Porque recuerden que las vacunas tienen que ver una etapa de seguridad, de que sí, y que esos anticuerpos se mantengan en la sangre por más de seis meses o un año. Para ellos probar eso, tienen que verlo en el tiempo. No pueden ver los anticuerpos en tres meses cuando necesitan seis meses. O sea, hasta ahí se necesita el tiempo necesario para tener una seguridad en la vacuna. Entonces, en lo que eso viene, vamos a perder vida. En lo que eso viene, vamos a perder la economía. En lo que eso viene, vamos a infectarnos. No, en lo que eso viene, nosotros tenemos una vacuna que es nuestra cordura, nuestra conciencia, nuestro deber ciudadano, nuestro deber de humano, nuestro deber de hermano. Eso es lo que yo le pido. Simplemente acojamos, acojamos lo que nos dio resultado en la primera fase. La seguridad, la seguridad, el lavado de las manos, la mascarilla, no hacer reuniones innecesarias, no hacer diligencia innecesaria, no hacer actividades innecesarias. O sea, es nosotros que tenemos un 50% para parar esto. O ustedes quieren encontrar a toda la gente que ustedes quieren, o todas las personas que con un consejo nos alegran la vida, o personas que de una forma u otra contribuyen a esta sociedad. O sea, pero no sabemos cuál de nosotros es. Puedo ser yo, puede ser Víctor, puede ser cualquiera que contragamos el virus y perdimos vida. O sea, que nadie tiene una seguridad. Entonces, nosotros llamamos es a la conciencia y a la cordura, simplemente. Bien, mi comentario ya en la parte final de este contacto diario va en torno al interés que hemos estado viendo en este proceso de transición de este gobierno que se va a instalar el próximo día domingo 16 de agosto. Y quiero referirme al anuncio que hizo en el día de ayer de nombrar, quien será el próximo encargado de contrataciones públicas de la República Dominicana y es el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Piven. Yo le doy varias estructuras a esa designación de Luis Abinader y la primera es seguir creyendo fielmente en que por las personas que él estaba mencionando que van a ocupar esos puestos, porque ciertamente tiene el interés, ojalá y así sea, y le permitan que Luis Abinader pueda hacer el cambio que necesita este país. Y pueden robar ciertamente este país por el verdadero desafío que no se lo ha permitido que este país se desarrolle por el astro de corrupción que es. Y uno de los puestos donde más corrupción se ha denunciado es el que ostenta el puesto de las contrataciones públicas, que no es más, hasta el momento, históricamente, por los diversos gobiernos, que es una manera de complacer y de devolver favores de muchos sectores por parte de los gobiernos que asumen el poder cada cuatro años. Esta parte de contrataciones públicas, reitero, es más históricamente lo ha sido y ojalá que hayamos llegado al stop hasta aquí con esa situación. Es un lugar donde, para los gobiernos favores, los gobiernos se hacen de la vista gorda, se hacen los ciegos para que se den cosas en detrimento de los dominicanos. Entonces, el día de ayer, Luis Abinader anunció que Carlos Pimentel, ese director ejecutivo de Participación Ciudadana, esta institución, sin fines de lucro, históricamente, eso es lo que se ha dicho, defendiendo los intereses nacionales, más sin embargo, también, otra lectura que le doy, es que una institución como Participación Ciudadana, con buen posicionamiento en la psiqui de la gente, por el labor que históricamente ha hecho, se ha convertido en un trampolín para usted saltar y buscar su puesto de importancia en el gobierno. No soy yo que lo estoy diciendo. Las muestras están en el gobierno. Entonces, vamos a asumir que, viendo un crítico acérdico de la corrupción y de la defensa de la corrupción, como lo fue Carlos Pimentel al frente del país, Que no se convierta en un corrupto. El 16 de agosto, cuando asuma la posición de encargado de contrataciones públicas, le pueda cambiar la cara y que la gente pueda confiar que ciertamente las compras y contrataciones que haga el Estado Dominicano, lo haga para favorecer las arcas del Estado Dominicano, que en definitiva va a ir en beneficio de todos nosotros. Yo espero que así sea, porque de aquí en adelante creo que Participación Ciudadana, de no ser así, pudiera perder la confianza que ellos depositaron en él como institución, veedora, podemos decir, que no fue Participación Ciudadana y que lo ha sido históricamente. No se pierda la credibilidad, porque vamos a ver que las personas que descollan al frente de esta institución, al final, lo que buscan es eso. Ojalá, ojalá que este paso, este paso serio, que Dami y Javier Adel, se parezca mucho. Y debo recordarlo, recuerdan ustedes, en la época de un gobierno de Balaguer, que el primer gobernador de la corrupción internacional de la economía, Jackie Núñez de Risco. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en ese momento no todo el mundo viajaba. Jackie, un hombre internacional, se quejaba mucho del trato, de cómo se manejaba el personal de la República Internacional de las Américas, maltratando muchas veces, o haciendo que el turista se sintiera mal, Jackie era un acérrimo crítico de eso. Pues nada. El hombre crítico. Yo creo que creó ese puesto de crear un gobernador para que vigilara, diera seguimiento a las actividades propias del aeropuerto, y nombró a Jackie Núñez de Risco. Yo espero que haya hecho con Carlos Pimentel eso, y no me cabe la menor duda, porque hay otras posiciones que ya se han anunciado por parte de Luis Abinader, que ojalá y que tengan ese mero interés de trabajar el beneficio de este país. Si Luis Abinader logró detener al mínimo la corrupción de este país, vamos a tener ciertamente un país nuevo a partir del 16 de agosto. Eso es lo que queremos todos los dominicanos, porque como dijo Luis Abinader, ganó con un 54%, pero va a gobernar para los dominicanos. Yo espero que esa frase se quede en la psique de los dominicanos para recordarla siempre. Mejor hay que no tengamos que recordar y que ciertamente Luis Abinader en el perreo pueda gobernar para todos los dominicanos. Ojalá y que así sea, y que Carlos Pimentel, en este puesto, que es de vital importancia, pueda hacer el trabajo que todos los dominicanos esperamos que él haga, porque eso es lo que él ha vendido.